¿La han matado? No Joder, no he dejado nada, tío Voy a por él Sí, voy a por él, voy a por él ¡Me dispara! ¡Aquí, aquí delante! ¡Habatido! ¡Ah, una bala! ¡Pero, pero qué arma lleva! Equipo ¿Qué arma lleva, tío? ¡Una buena! ¡Que lo revientaos! Ni voy solo a la zona Voy para allá Estáis perdiendo terreno, moveos A mí me ha parecido eso uno también, pero es la cuerda Detrás del muro está ya, cada vez Dron de reconocimiento enemigo en tu zona Se ha tirado uno del globo, del globo, del globo se ha tirado uno Se han marcado Se han marcado ¡Venga, tío! Joder, de hecho te la da el segundo, tío Te digo, a ver si veo algo cerca Mira, se te tira uno aquí Se va a tirar uno por ahí No, te van dos, te van dos, te van dos por aquí Sí, lo veo, lo veo ¿La grúa uno en paracaídos? Sí ¿Uno va por aquí? Ah, no, pues otro Uno está ahí arriba Batido, muerto Muerto, muerto, muerto Enemigo descendiendo sobre la zona Hay otro, hay otro, ¿eh? Crackeraba sin placa, muerto Muerto, 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 está muerto Me lo ha dado ¿Camión? ¿Tienes camión? Aquí hay gente, ahí hay gente Tienes gente ahí en aquí Se pegan, Manolo, sí, se pegan aquí, se pegan aquí Se cae uno en el tejado Crackea uno Tiene uno delante de una casa Sí, sí, ese está craqueado Pero hay más de uno, ¿eh? Cracket, cracket Joder, tengo racimo, tío, lo puedo ver estirar Tiene franco, tiene franco, tiene franco, eh Tiene franco, ten cuidado Joder Ha batido uno Ha batido uno Tiene franco, queda el del franco Pusea, pusea, recargo Va, va, está ahí, izquierda, izquierda, tu izquierda, tu izquierda ¿Y yo? Tío, pero va por él Está aquí la ventana, aquí izquierda Por esto Me he disparado de otro lado Vente, vente, vente Me he disparado, entra, entra, entra Entra, entra aquí, pues ¿Tienes flaca? Toma Viene, viene El ataque aéreo puede proceder Tírate que ataque aéreo, tío No da igual ¿Tiene armas, tío? Ah, sí tiene, va Sí, tengo, tengo, tengo De las minas vendrá gente, tío Mira, aquí... Vamos a acercar a las casas esas, tío Donde hemos caído A ver si podemos cerrar gente Mejor Queda un minuto poco A ver si nos pilla gente de frente Mira, ahí arriba hay gente O no marca, tío ¿Por qué no marca? Hasta lejos, no marca lejos En la montaña de aquí, tío Aquí arriba La DP azul va, vamos Va espectacular, tío Mira, aquí hay un paracaídas, aquí arriba... Ahí arriba... Dos, dos, tres... ¿Para ni va a caer? Esto es de cerca quizás sí, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uno por encima mía Detrás, detrás, detrás mía lo ve, tío Detrás mía uno, tío Son dos, eh Nada, son dos Ah, y otro de atrás Solo quedas tú Pero no vas a caer sin plantarles cara Con sus armas, tío Joder, tío Joder, tío Con sus armas allá, tío No tardarás en salir Claro, comprarás clases con él Ha llegado tu hora de pelear Joder, tío Gana aquí y volverás a campo de batalla Si pierdes, todo habrá terminado Es la hora Aplasta a tu enemigo Lo has mostrado de vida Espera para redesplegarte A la caja no puedo ir Contrato de carroñero Vamos a por él Ropa El gaso pisa los talones Caja de suministros lista para recogida Caja de suministros lista para recogida Caja de suministros lista para recogida Mira, ahí está No me va a ir 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 Y no me va a ir Tienes dinero atrás, ¿eh? Ah, ya las pones Bueno, se entra aquí, tío Si fuera el azul, la cojo, tío Marco el puesto de socorro ¿Cuál es la tienda? ¿Eso? El jugador está por ahí, ¿no? ¿Cuánto C es? Hostia, ¿estos bien? Creo que voy a acabar la... Lo voy a acabar, tío Lo voy a acabar, lo voy a acabar Porque ahora si va a que hay gato ahí Joder, aquí hay dinero, tío Si pudiera coger dinero para la caja Joder Me voy a acercar a ti Voy a coger ¿Que va a ver? ¿Que me van a matar? Ya lo sé No sé Cojo el coche, tío Vendando Vendando Sí Y yo Estoy por comprar un UAV En vez de arrapar la caja Pero no sé, ya veré Fue aquí cofres, tío Hay armas, aquí siquiera alguna Poca cosa, pero bueno ¿400? Fue Yo esperaba, tío Pero es que esto está looteado No hay dinero aquí Tío, espérate Me ha asomado a la caja, tío A la caja, tío A ver si hay alguien Sigue el humo verde, tío ¿Eso es que la han cogido o que no? No tiene por qué A ver, tío O sí, quizás sí Porque debería de caer fuera ¿Dónde está, tío? Me disparan, no sé dónde Aquí abajo está la caja Está aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí 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 Vale, Franco Vale, Franco Vale, tío Si lo podemos lootear Yo me he cargado al compi Al compi del que todos han matado Pero es Franco Sí, tío Te voy a coger la caja, tío Vale Me la voy a jugar, tío Me pega, me pega Dispara, tío Dispara, dispara No sé dónde Pero ven Compro la caja Ya, ya, ya Esto va distrayendo un poco ¿Vas bien? Sí, voy, voy No he cojo lo que tenía Habría racha de baja y todo Pero no la he podido coger No la he cojo porque Si me he quedado ahí parada Para cogerlo Me reviento Me he soltado una bar legendaria Si la quieres Vale, me apuntan Ahora están aquí Están allí, están allí ahora La compro, eh La compro Venga, compro La compro Ahí la tiro, eh A por juego Ese cae Yo No me ha caído la caja, ¿no? Estoy ready, estoy ready Pues hasta la manzada, tío Eso a la derecha está, ¿no? Sí, pero cuidado Que pueden venir a pulsear Sí, vamos a meter un almacén o algo ¿Que han lanzado UAV? Sí A mí no me ha salido Yo no llevo fantasmas Yo tampoco Pero esta gente tiene que estar muy cerca, ¿eh? Sí Mira, yo he seguido con la AK, tío Que Cole está jugando con ellos Mira, ya al fin hay gente Enemigo avistado Crackeado, tío Sin placas Sin placas, tío Ya, ya, ya Estoy disparando ahí por disparar Pero no veo nada Porque tengo un árbol delante U.A.V. avanzado, ¿eh? U.A.V. avanzado, ¿eh? Precaución Pues yo no sé dónde se habrá metido Podríamos coger la altura ahí arriba, tío Vamos a ir por la izquierda, ¿eh? Vamos a ir por la izquierda, ¿eh? Ese es nuestro punto de encuentro Cuidado con este, ¿eh? Con el que estaba aquí Vamos a ir por la izquierda Vamos a ir por la izquierda Porque con la Tonson, yo y todo, ¿eh? Es obstácula Estaba mirando un poco Estáis perdiendo terreno, moveos Vamos por aquí, por arriba Por la derecha, ¿o...? Sí, sí, espera Que estoy mirando por aquí A ver si veo a alguien subir ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo, S.P.A! ¡Aquí abajo! ¿Dónde? ¿Ahí? ¿En las casas esas que tienes tu derecha? ¿En frente? Yo creo que sí, ¿eh? No bajes, tío No bajes Pues yo no escucho nada, ¿eh? Nada Ojo, ahora me están llamando, tío ¡Aquí, aquí, aquí! Me tengo que tumbar, ¿eh? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Muerto un equipo aquí? Sí ¿Abajo en la casa? Están mirando más abajo, ¿eh? ¿Y yo? ¿Que me han llamado por teléfono, coño? ¿Dónde? Aquí tengo otro escondido en la roca Ahí, en la roca En la roca, ahí Ahí, se ha ido para abajo Sí, se tira abajo, se tira abajo Se tira ahí ¿Pero otro para qué? ¿Quieres vas a coger, tío? De naranja por ahí Me han pegado, sí Pues sí Enemigo descendiendo Abatido, muerto ¡Eh, franco, 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 franco La roca, la roca, ahí Tira delante Joder, Juanma Ven, ahí la piedra Se ha ido, se ha ido Se ha tirado para abajo Se ha tirado para abajo Pues avanzo, avanzo ¿Avanzo dónde está chubal? Pues menos mal que se ha ido Vaya francazo me ha pegado Hijo de puta Aquí arriba hay gente también Sale Vamos para arriba, tío Vamos para ahí arriba, tío Por otro lado ¿Tienes placa? Dos Dos, dos Toma Dea, dea, dea Corre 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 Por naranja había gente Vaya viaje Me ha pegado el cabrón Ahí al final Dos, tío Dos, tío No han visto No han visto No, no Uno crackeado No, no, no No vayan, no vayan Vámonos Vamos a entrar al punto ¿Nos tiramos entonces o qué? ¿Lo veo, tío? Sí, se van Vámonos Vámonos Han review la tienda de aquí abajo ¿Me pegan de atrás? Sí, me pegan ellos Me plaqueo Déjame unas placas por ahí abajo Bueno O compra, compra, compra No, no, te va Te va uno por ahí Te va uno por ahí Te va uno por ahí Dame, dame placas O compra O vamos Vamos Y aquí cadáver, ¿eh? Un equipo enemigo intenta cazarte No lo veo, tío Vale, sí veo uno ¿Dónde? Arriba en la montaña Vale, sí, sí Ya, ya, ya lo he visto Joder, me están reventando, tío ¿Tienen más placas ya? Sí, te puedo dar Tienes que saltar, ¿no? Tienes que saltar, ¿no? No, sin placas Arriba Se va para la izquierda A una bala, tío A una bala ese Abatido, 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 abatido Va el compañero a curarlo, creo ¿Se lo tiró? No, 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 no Dea, dea, dea Y el otro se va, muerto Vale, está muerto, está muerto Y muerto el otro también Se lo han cargado el otro Dame de más placas, tío Compra placas O compra o... ¿Tiene? Toma, toma, te doy Te doy, te doy Hay gente abajo En la casa, ¿eh? Aquí Que voy todo petado Todo pegado Aguanta fuera de la montaña Aquí derecha Aquí derecha, derecha, derecha Aquí estamos dentro Hay gente en azul, ¿eh? Y por aquí a la derecha Puede que haya gente Por aquí, por aquí Vamos a quedarnos por las montañas, tío Mira, ahí hay dos No, no, no Por delante, izquierda Por aquí, por aquí Por ahí no me vamos a meter Aguanta por ahí ¿A la casa derecho, quizás? No, en la casa no No voy a entrar en ninguna casa, tío No voy a entrar en ninguna casa ¿Hay montañas por aquí para aguantar? Aquí a la izquierda, tío ¿Aquí, no? ¿Aquí, por aquí? Aquí estamos dentro Por poco, pero si nos escondemos, quizás Estamos dentro, estamos dentro, eh No hay nadie por detrás, ¿no? Como no hayan sobrevivió esa gente Y no hayan por detrás ¿Quién? ¿Los que van a la montaña? No, digo esa gente Que tuvieran gulag o algo ¿Qué va? Se han empezado a morir Mira, ahí hay uno Uno o dos Uno Y en esta casa hay uno Ahí tiene que salir uno, eh, creo De ahí, naranja, tiene que salir uno Puede ser Bueno, ahora vemos Aguanta Aguanta, aguanta Izquierda, aquí En el campo, en el campo de fútbol Le han disparado de izquierda La casa, la casa Mira, la casa a la derecha La casa a la derecha De hecho, ve gente No hay dos Tienen que salir, tío Tienen que salir, tío Esa gente hay que cerrarle Esos dos Ahí hay dos ¿Lo ves? Que están disparando Nos podemos subir al tejado De esta también Se disparan de la casa de enfrente Me disparan de otro lado De la zona del globo Me tiran el tejado Aquí a la izquierda Tengo yo uno Equipo En el campo de fútbol En el campo de fútbol Me tiran el tejado Vale Vale, en la izquierda del campo fútbol Aquí, aquí Marco al enemigo Objetivo Ahí, ahí Me están disparando Vale, en el campo fútbol Hay dos, eh Vale, vale Y en esta casa También hay gente Ese es nuestro punto de encuentro Ten cuidado, eh Están ahí Pero el campo fútbol La verdad está adentro, eh Están ahí, están ahí Están ahí Pues tenemos que entrar Por derecha no podemos Ahí hay gente, naranja Bajo Crackeado Crackeado está Avanza, avanza En la casa En la casa Hay gente, ¿vale? Eso me ha en la cabeza Que te voy a disparar En la casa Van a salir gente de la casa De mi derecha Ten cuidado La gente izquierda, eh Ya, pero Me encargo yo Si quieres de ello O yo qué sé Son dos Nada Echa, echa Avan, meto, meto En el círculo, tío Meto, meto No te preocupes Te recuperarás Pusea, pusea uno Pusea uno Pusea uno Estamos, estoy dentro Estoy dentro Me plaqueo Un abatido En el campo fútbol En el campo fútbol No, en el campo fútbol Que va a pusea Si tienen que venir para acá Estoy listo para la acción Avanza gente por allí El enemigo está ahí ¿Habatido uno? ¿Tienes placas? Estaba tío, eh Estaba tío Aquí, Manolo Manolo, Manolo Una bala Equipo Pero somos Joder Estoy contra dos Están en la izquierda El gasos pisa los talones ¿Te puedo curar? Estoy dentro en el mato raro La victoria depende de ti Termina la misión Están Tienes que echar la casa Están 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, tío! ¡11, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! Ahora vamos a la guarda Pero, escuchadme ¿No quedaban dos? A los que habrá muerto uno Con el mu... Un mu, ¿no? Puede ser, ¿no? ¡11 y 8! ¡Ojo, eh! ¡11 y 8! ¡Hostia! ¡Ostia! ¡Ostia!